¿Ves? La tengo que sacar a esta niña todas las mañanas a hacer sus cacas. Porque pobrecita, claro, necesita hacer la caca. Y por las tardes también. ¿Ves? Ahora, con una palita que tengo siempre aquí, lo recojo. Aquí, entre las platas. Quería que vieras un poquito del jardín, que eso siempre te agredirá a ti. ¿Eh? Mira. Lo recojo bien. Aquí, como verás, que se limpitos. Bien. Y en el montón que tengo aquí, pues, lo deposito y lo, con muchísimo cuidadito, lo tapamos. así no hay olores. ¿Ves? Y la tengo que vigilar, porque sabes que como está cieguita, pues, tengo que proteger el árbol y ahora que haga sus pipis. Bueno, creo que esto, como verás, a ti siempre te gusta el jardín. Por eso digo, y mi invernadero. bueno, pues, digo, digo, voy a enseñarle a papá y que veas que estamos bien. Es el jardín, digo, que a ti te gusta mucho estar aquí. Bueno, tengo la higuera protegida porque el otro día los niños se divirtieron en romperle las hojas y yo que la estoy cuidando con todo mi amor, pues, digo, pues la voy a proteger. Ayer cuando salimos, porque claro, la tengo que sacar a esta pobre, pues, cuando salimos nos perseguía un jabalí por toda la calle. Aquí esto de los jabalís es tremendo. Pero bueno, luego ya, cuando se acercó más, se fue por la otra acera, pero subía para el mismo sitio que nosotros. y la verdad es que nos dan bastante miedo. Bueno, que te queremos mucho. Cuídate, ¿eh? Y ya te iremos a recoger cuando cuando estas cosas pasen. ¿Eh? Un besito. Javier, es que todavía está durmiendo. Es un vago de tomo y lomo, pero ya sabes que yo padrugo. ¿Eh? Y Mario está trabajando desde casa. ¿Ves? Está todo verde porque ha nevado el otro día y está... Ahora ha parado un poquito de llover, pero... ¿Ve? ¿Ve? Gracias.